Dan vándalos dolor de cabeza al área de tránsito por grafitear decenas de señalamientos por toda la isla. El subdirector de tránsito Domingo Vivas Osorio manifestó esta problemática por la que atraviesa su personal conocido como Castores, quienes se dedican al mantenimiento e instalación de señales, así como pintura. El problema cobró más fuerza, dijo el subdirector, siendo el ejemplo de la avenida Félix González Canto, donde 40 señalamientos de 53 instalados en este lugar fueron grafiteados. Por medio de una radio de comunicación de la isla, oí el problema que había en la Félix González Canto. Inmediatamente le tomé parecer al señor director y el señor director nos dijo que chequemos el área. Chequemos el área y la mera verdad, usted puede haberlo constatado, estaban esos señalamientos pintados de la peor forma. Tanto que tuve que eliminar dos porque ya no los pudimos limpiar. Se habla de casi todo el... ¿Cuántos señalamientos hay ahí? ¿Cuántos fueron dañados? Fueron dañados totalidad 42 señalamientos. ¿Cuántos que hay allá? Ahí yo calculo que hay unos 50, 52, el 90%. Yo les especifico a la gente, por favor, no es el trabajo, pero si nosotros cuidamos la inversión que hace el señor presidente municipal en apoyo a la ciudadanía. Asimismo dijo que otra problemática que sigue latente es la del robo de sus señales que afectan la economía del municipio. Después me reportaron dos que nos habían robado, 55 avenida con 7, nos robaron uno, florecente. Les digo, ese florecente tiene un costo incalculable porque ese lo ves a 200, 300 metros. ¿Qué material es eso? Es un florecente, es una pintura especial que usamos, que hasta ahorita eso nos gastó, pero ya hicimos la requerición. Y pues yo no es que quiera poner el nombre del señor presidente arriba, no, pero cualquier solicitud que hacemos enseguida nos la da. Ya lo pusimos, ya lo repusimos, ayer me tocó la 25 avenida con dos, me tocaron dos igual, pero ya están repuestos. ¿Están robando o lo dan más? No, lo dan, pindoroteados todos igual, pero ya lo compusimos. Por último, Vivas Osorio pidió la participación de la ciudadanía para que reporte este tipo de hechos vandálicos cada que lo presencien. Mencionó que quien sea sorprendido haciendo este tipo de desmanes, será puesto a disposición del juez cívico. Yo lo que le pido a la ciudadanía que nos apoye, cuando vea eso que nos hable, y por favor los muchachos que lo hacen, pues si quieren pintar, que se acerquen al municipio, y que le den un lugar donde puedan poner su pintura, porque si pintan bien, van a hacer, si pintan bien, ¿no? Afirmativo, porque está dañando los del municipio, propiedad del municipio, propiedad de la ciudadanía. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.